Soy Roxana, vengo de Nicaragua, tengo 23 años y soy migrante climática. Mi nombre es Valesca Yohana Mendoza, tengo la edad de 49 años, vengo de Nicaragua, soy migrante climática. Lo primero fue Zaragoza y es una gran diferencia en ver tanto movimiento de persona y aquí salías a andar y te encontrabas un alma. Pero en el aspecto de acogimiento sí, las personas muy tranquilas, muy amables, muy educadas, es algo diferente a la cultura de nosotros. También es que seamos mal educados, pero si no nos conocemos no te saludamos, no nos saludamos. Mientras que aquí es normal, te encuentras, hola, hola, ¿con quién estás? Y ya, se va haciendo la conversación, hasta el día de hoy pues me siento bien en Zaragoza. Es un pueblo muy tranquilo y pues las personas son muy acogedoras, siempre están, nos saludamos todos en las calles. Lo de los pueblos es que como son tan pequeños, todos nos conocemos y ya con el tiempo pues vamos familiarizándonos más con las personas que vivimos ahí. Debido a la falta de conciencia del ser humano al hacer daño a nuestro medio ambiente, eso ha ocasionado secuelas muy grandes. Nosotros venimos de una zona pesquera, los dos rubros más fuertes son la pesca y la agricultura. Había mucha pobreza y era una forma de subsistir. O sea, ibas a cazar por necesidad, pero cuando ya la gente de la ciudad va a tomarse las tierras, entonces, hoy en día, reserva natural no hay. Llueve poco y se pierden las cosechas. Lo otro es, los químicos que utilizan en el cultivo del maniso cocahuate, eso deteriora el ecosistema de la cuestión del agua, porque todo eso desemboca al mar. Prácticamente ya el día de hoy no hay pesca. En nuestra zona y en el resto de comunidades, todas están siendo afectadas por lo mismo, de las arriadas por los despales. Ha sido muy, muy devastador lo que es lo del cambio climático, como para la producción del ganado, la leche, que si no llueve no hay pasto para alimentar el ganado, pues no aumenta la producción. La mayoría de la gente, tanto ganaderos importantes como los ganaderos pequeños y todo, sufren esa parte. Mira qué ironía, a veces por trasequía se pierde, y a veces por la mucha agua también. Concientizar a las personas de que la desforestación no es algo producente para la tierra y para el planeta. Tener más el hábito de que lo que consumes, depositarlo en su lugar.